Puede ver hasta que nadie usa un Surzol Está bueno a ver ese factor sorpresa ese Ahí que juega Ah, con las atrapadoras, sí, creo que vimos uno de estos No sé si fue este mismo duelo, pero te vimos jugar con atrapadoras Te va a venir re bien ahora que vienen los labyrinth, viste Vos que juegas con atrapadora, se viene el refuerzo Puedo llegar a hacer una combinación ahí, de atrapadora con labyrinth Te va a quedar un deck más zarpado todavía Trap is god La trap está re buena, ya me la tengo que craftear No me la craftee nunca porque no... Como no juego mucho con deck de trampa, viste, por eso no me crafteo Pero la trap es indispensable si juegas con deck de trampa Atrapadora ¿Qué hace? ¿Esta trae y esta destruye? Vea como se va armando todo acá Mirá otro modo Tony, que usa también esta trampa, el agujero Es que está muy buena esta trampa, no sé por qué casi nadie la usa Yo cuando la conocí me la quise craftear, pero estaba re flojo de SR, no pude hacerlo El año pasado digo, ¿no? Y después me olvidé que existía, hasta que la vi de nuevo en la repetición Destruye eso, manda ahí de cierro Resonador Pobres, lo están paliciando en todos lados mis respaldes resonadores Igual debe ser antes de que saliera la bíster este, pues de mayo O sea, ahora resonar bíster está mucho más OP Complementa re bien la bíster, viste, con el resonador Porque como son monstruos dragón y oscuridad Viene bárbaro para las cartas, viste, de magia de trampa que usan ¿Y yo lo mío creo que lo llevo a hacer mañana o pasado, Lore? El de los mejores, 10 míos Atrapadora Buenísimo tener un Max C allá en mano Aquí voy a sacar una permanence y la joya trampa bien Vos que le jugás puro, entonces, ¿no? Por lo veo Atrapadora puro Ah, estas son las que te burnean No me acuerdo el nombre, pero son las que te burnean todo el tiempo La broma estrella Alguien te deja atacar A ver, a ver Está la atrapadora Tiene muy buen armado, ¿no? Este deck Cerrarla bien, ¿no? Recicla bien, ¿no? Del cementerio Acá, ahí trae otro monstruo Este atrapa monstruo Este destruye Y este trae trampas Eso fue lo que vimos la otra vez, ¿no? Que hacía eso Atrapadora ocularia Acá, lo dejaste de decirle, rompiste todo el campo Ahí dijo una Ahí lo leo Ah, esta es la que, ah, se lo resté Te decía descartar 5 No, la de la mano Y robás más Y se ve en la técnica, ¿no? No, no Por 600 puntitos No, este deck No lo conozco para nada O sea, me lo he enfrentado un par de veces Pero no No sé bien lo que hace Lo rompiste ahí Claro, pero te controla re bien el deck este, ¿eh? No, no te deja hacer nada Y el campo te lo rompe muy fácil Raro que no use más gente, ¿no? El deck este Pero se va a volver mucho más fuerte ahora, ¿viste? El mes que ahora, en una semana va Mejor hecho Que vienen los refuerzos de Labrin Te podés meter cosas acá Hacer una combinación Como tiene mucha trampa esto Te podés servir A ver acá Este dice que era duelo de ensayo O sea, ¿qué sería el coso, no? Duelo de ensayo, ¿qué sería? El casual match En modo casual estás Me encanta el campo este de mago oscuro, güey Está bueno Vale, sería buena mano al mago El Excel paralelo trae otro, claro Ella también entra de una Así que puede traer varios level 4, ¿no? Se viene al doble exit, vas a hacer acá Esta Y con este otro Esa revivía, ¿no? Sí, revivía uno Ahí te destruye Ah, trajiste la cularia Para traer al caballito Vas a mandar uno al deck El de 5000, buenísimo Y con este rompes Rompió, rompió, ya tiene para el OTK Ah, no, no llegó Por poquito 500 puntos 500 puntos K7K se venía Rompe y ya pega Raro que no se haya armadido Raro que no se haya armadido Ah, tiene para reciclar algo ¿Qué hace? ¿Para la batalla esto? Corta la bat del pase Solo doy un turno más Se va Pero eso no niega, ¿no? Así que va a traer igual Va a traer el campo Se venía de la materna Pero bueno, no creo que pueda hacer mucho ya Gracias por pasarte, eh Gracias por pasarte todo, muchachos Nos vemos la próxima, dale Ahí corto y... Después les edito sus... Sus videos Nos vemos, gente